Octubre Rosa, mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Una de cada nueve mujeres desarrolla esta enfermedad, pero con detección temprana y tratamiento puede ser superada sin dejar secuelas graves. La información y la prevención pueden salvar vidas. Todos los días son Rosa, días de mujeres fuertes que no caminan solas, porque el 19 de octubre son todos los días, y juntas podemos. Detectar el cáncer de mama está en tus manos. Hoy y siempre, todos somos Rosa.